hola y bienvenidos a otro podcast de hacking 101 hoy es un podcast bastante importante y bastante especial ya que justamente el día de hoy quiero hablar contigo quiero darte algunos tips para que puedas hackear tu tiempo lo que vamos a ver justamente es la arquitectura o la forma que yo distribuyo mis 24 horas es bastante importante ya que pues bueno el tiempo es muy valioso si no es lo más valioso que tenemos realmente yo me he dado cuenta que el tiempo pues bueno es lo único que no podemos comprar todo lo demás tal vez lo podemos comprar con tiempo o se puede gastar pero el tiempo una vez que se gasta nunca más lo vuelves a recuperar y eso fue algo que me di cuenta pues hace tiempo y realmente me pego y dije no vuelvo a perder tiempo en cosas que no me dejan valor o que no son eficientes para lo que quiero hacer o para mis metas no y pues bueno realmente las personas que me conocen saben y se han dado cuenta que soy extremadamente mamón con con mi tiempo eso es bastante importante y a lo mejor unas personas y justamente tengo ahí unas personas que se creen o bueno que piensan que me creo mucho o que soy muy mamón pero realmente no más bien no le dedico tiempo a cualquier persona ahora sí que no le dedico tiempo a personas que no me dejen algo o valor y también trato de educarlos y decirles sabes que no necesitamos una junta para esto me lo pudiste haber mandado por correo y listo no necesitamos una junta de 10 20 minutos que pues bueno nada más me vas a dar los buenos días hola cómo estás me vas a platicar me vas a preguntar sobre mi familia o sobre cualquier cosa y luego después de los 5 10 minutos vamos a entrar al grano que pudo haber sido un correo de oye ya quedó el sistema actualizado entonces pues bueno vamos a hablar justamente de eso y para eso quería pues destacar que todas las personas tenemos 24 horas tú tienes 24 horas yo tengo 24 horas pero nunca te has preguntado por qué los millonarios son millonarios ellos también tienen 24 horas y hacen millones al día nosotros realizando pruebas de penetración análisis de vulnerabilidades bug bounty o cualquier tema de blue team ya sea shock threat intelligent etcétera realmente también podemos generar bastante dinero y tenemos el mismo tiempo que los millonarios pero qué hacen los millonarios que nosotros no estamos haciendo no entonces justamente aquí empieza mi duda que tengo que hacer yo en mis 24 horas y pues bueno las 24 horas las podemos dividir en dos en las horas inactivas y en las horas activas vamos a empezar primero con las horas inactivas realmente estas horas son las que necesita el cuerpo para descansar aquí depende de cada persona por ejemplo yo necesito alrededor de seis a ocho horas esto justamente lo medí con un anillo que me mide el sueño te mide justamente el rem el sueño profundo entre otras cosas y a mí me dice oye a ti te queda bien dormir cuatro o seis u ocho horas entonces pues bueno aquí ustedes necesitan algún dispositivo tal vez un reloj un anillo o cualquier otra cosa que les mida el tiempo el sueño y pueden saber qué necesitan o cuánto tiempo necesitan dormir para recuperarse una vez identificado el tiempo que necesitas tú para dormir necesitas ser constante necesitas siempre cumplir esas horas es decir si tú necesitas dormir seis horas y tus horas son digamos de 12 a 6 tiempo siempre tienes que dormir de 12 a 6 porque si un día te duermes a las 3 de la mañana y te despiertas a las seis vas a ir desacostumbrando tu cuerpo o viceversa si tú te duermes a las 11 de la mañana de las no de la noche y te despiertas luego a las 11 de la mañana desacostumbras tu reloj tu reloj biológico entonces aquí es bastante importante el tema de la consistencia vale y si no pues te va a destruir créanme conozco compañeros bueno tenía compañeros de trabajo que estaban muy desgastados por el trabajo se veían que no descansaban y pues luego me decían que pues bueno se desvelaban porque no porque tenían varios varios proyectos o porque no acababan cierta cosa y pues se desvelaban en la noche y luego se despertaban temprano en la mañana y nunca tenían un horario establecido para dormir vale entonces ese es mi primer tip mi primer hack que te recomiendo establece tu tiempo para dormir y siempre cúmplelo una vez identificado tus horas inactivas que en mi caso vamos a poner que son seis ahora sigue el tema de las horas activas estas horas activas pues bueno si el día tiene 24 horas entonces me restan 18 horas tengo 18 horas para ser activo pero una cosa es ser activo y otra cosa es ser productivo que justamente vamos para allá las horas activas se pueden dividir en tres categorías en horas reactivas en horas obligación sin valor realmente y en horas proactivas el punto más importante pero empezamos primero con el tema de reactivo el tema reactivo es justamente donde más peleó con clientes o con compañeros de trabajo o con las personas porque pues es el tiempo que alguien más te exige es decir una persona te contacta o te llama y pues esa esa pérdida de tiempo no la puedes controlar porque alguien necesita pues de tus servicios o de tu ayuda o salió alguna emergencia o también podemos meter aquí el tema de las juntas que hay muchas personas que se la viven en juntitis que no sé cómo son productivos y siempre se la pasan de junta en junta no entonces pues realmente aquí es tratar de minimizar lo máximo que se pueda no quiero decir que te certificas tal vez en scrum para tener este tema de de todo todo ágil pero pues si puedes disminuir si si puedes evitar tener esas juntas que a lo mejor luego entras y ni siquiera hablas diles que te manden nada más en que acabó los puntos más importantes también pues bueno otro tema es si el tema que se va a ver en la junta puede estar en un correo adelante ponlo en un correo vamos a ahorrar mucho tiempo ustedes y nosotros no de que oye en vez de que me des los buenos días me preguntes cómo está mi familia mi perro que qué comí hoy a dónde me voy a ir de vacaciones que a lo mejor y perdemos 5 10 minutos y luego entramos al tema porque no mejor me mandas un correo y ponemos los puntos más relevantes oye ya se actualizó el sistema oye hay que actualizar el sistema operativo oye no se han mitigado las vulnerabilidades 1 5 y 7 etcétera no lo sé pero hay muchas veces que un correo o un mensaje puede evitar una junta entonces pues bueno ese es otro hack que los dejo que lo vayan analizando otro punto es el tema de las obligaciones sin valor estas son horas que no podemos evitar porque necesitamos vivir a qué me refiero con estas horas pues realmente estas horas son pues para comer para bañarnos para ir al baño también pues para trasladarse es donde más me puede pegar trasladarse porque conozco personas que no puedo creer su estilo de vida porque imagínense que ustedes entran a las 8 de la mañana no y ustedes se despiertan pues cuatro horas antes entonces pues bueno esas cuatro horas las estás ocupando en obligación sin valor porque te tienes que despertar para bañar te tienes que preparar algo para desayunar y tienes que probar preparar tus cosas para salir y pues bueno si estás un poco lejos o hay mucho tráfico que es típico en ciudades pierdes otras dos horas entonces ponle dos horas en tráfico más otras dos horas de preparación llevamos cuatro horas perdidas y son de obligación sin valor esas cuatro horas no nos va a dejar nada entonces ahora sí que no tenemos de otra que más que hacerlas para poder llegar a nuestro objetivo digamos que llegar a la oficina no y luego en la oficina en el trabajo trabajamos ocho horas laborales y luego salimos a otras dos horas de tráfico entonces en total tenemos una pérdida de seis horas sino hasta más porque no estoy considerando cuántas veces fuiste al baño cuántas veces comiste que tu hora de la comida que eso es pérdida de tiempo eso entra justamente en esta categoría de obligación sin valor y luego está la tercera categoría que es la más importante que es la hora proactivo la hora proactivo es a lo que le vas a dar prioridad es lo más importante es decir si tú hoy te das por actividades realizar no sé alguna propuesta técnica alguna propuesta económica marcarle a 10 clientes generar una venta generar o cerrar un contrato es justamente todas estas actividades que le tienes que dar prioridad pero pues bueno justamente son algo de valor de valor para ti o para tu negocio no esto es bastante importante muchas personas no lo visualizan pero hay que darle la mayor prioridad o el mayor peso a las horas proactivo es decir a mí me sobraban 18 horas de las 24 porque duermo 6 entonces lo ideal sería darle un 60% a las horas proactivo es decir alrededor de 10 horas las 10 horas que nosotros le demos a las horas proactivo nos va a ayudar muchísimo y justamente nos va a ayudar a llegar muy lejos o a cumplir pues nuestras metas ahora sí que aquí es donde se para a la gente que logra grandes resultados con la gente que no genera nada vale aquí está el hack y pues bueno a estas 60 60% que son alrededor de 10 horas pues bueno darle la prioridad a lo que necesitamos y nos restan 8 esas 8 horas las podemos dejar en horas reactivo o en horas de obligación sin valor vale y pues bueno cabe destacar que pues bueno en las horas proactivo tenemos una categoría o subcategoría porque se divide en cuatro pero antes de entrar a estas cuatro categorías los invito a comparar busquen algún líder que tengan cerca puede ser su jefe puede ser su compañero de trabajo su socio a una persona que en teoría sea un líder y vean su calendario vean su calendario y estoy seguro que sin esa persona no es un líder pero se dice ser líder va a tener un 80% de su tiempo consumido en reactivo vean que su calendario va a tener juntitis va a pasar de una junta a otra y luego a otra y luego a otra entonces a qué hora realmente eres productivo esa es la pregunta no porque pues una junta tienes que estar hablando tienes que estar poniendo atención pero realmente no estás siendo proactivo y pues bueno el secreto aquí es cuánto tiempo proactivo tienes al día esta es la pregunta que te tienes que hacer tú cuántas cuántas horas o cuánto tiempo proactivo tienes al día y medirla eso es muy muy importante si ustedes no hacen esto pues van a estar un poco perdidos van a estar ahora sí que pues no van a poder gestionar su tiempo van a perder mucho tiempo en juntas viendo vídeos o en el traslado si pierden mucho tiempo en el traslado hasta le podrían decir oye jefe pierdo mucho tiempo en el traslado mejor dame home office va a subir mi calidad de vida y te voy a generar mayores resultados y justamente vamos a tocar un tema de eso pero más adelante no me quiero adelantar y pues bueno más de la mitad de tu día estés en tiempo proactivo esa es el siguiente hack o el siguiente tip que te que te regalo no si no pasarán años y te darás cuenta que no ha pasado absolutamente nada y eso no es lo que quiero para ti si tú estás escuchando este vídeo es porque te quieres superar quieres mejorar en tus habilidades obviamente saben que este este podcast es dedicado o está enfocado a tecnología pero realmente esto lo puedes ocupar en tu vida no importa si te dedicas a marketing no importa si te dedicas a finanzas no importa si eres un abogado realmente todo esto lo pueden aplicar cualquier persona porque estamos hackeando la vida estamos hackeando el tiempo y el tiempo es lo más importante en nuestra vida porque nosotros tenemos nada más un tiempo no tenemos más ahora sí que si tú perdiste tiempo en ver vídeos en vez de estar con tu familia ouch ahí puede estar una bandera roja porque tu familia no siempre va a estar contigo no va a estar siempre tu mascota contigo y tú hoy puedes estar aquí y mañana no entonces también eso es bastante importante no y si hoy te fueras o si mañana te fueras estarías satisfecho de todo lo que has hecho también eso pregúntate porque no todo el tiempo también es trabajar esto es administrar tu tiempo pero no estoy diciendo administrarlo para trabajar administrarlo para generarle más millones a tu jefe no 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 esto es administrarlo para que tú puedas sobresalir y te sientas mejor es un tema de desarrollo personal y esto ojalá me lo hubieran dicho a mí cuando tuviera o cuando bueno cuando tenía 18 o 20 o 22 años y créanme que hubiera sido muy feliz lamentablemente no nadie me dijo no lo escuché y hasta ahora o hace unos cuantos años he leído libros he escuchado podcast me he documentado y pues realmente pues se ha aprendido muchas cosas por ejemplo en las horas de obligación sin valor hay una persona que se llama gran cardón que les recomiendo por sus libros es una persona bastante interesante que dice yo contrato subcontrato a muchas personas para que me hagan todas las obligaciones sin valor que me lleven a mis hijos a la escuela que me lleven que me llenen el tanque de gasolina porque si yo llevo al carro a la gasolina pierdo tiempo y eso no es lo que quiero entonces él subcontrata todo que el jardinero que el plomero que el chef todo para que él tenga el mayor tiempo en la en la sección de productivo y no en obligación de valor en obligaciones sin valor entonces pues bueno como saben pues bueno yo he estado estudiando y pues bueno les comparto estos tips estos hacks para que puedan hackear el tiempo pero esto no es todo todavía no terminamos y espero te esté gustando el podcast y si te está gustando el podcast ayúdame dándole un like si lo estás viendo en youtube o darle estrellitas en spotify etcétera recomiéndalo para que pues bueno esto siga creciendo no y así también yo pueda sacar mis métricas que les esté gustando estos tipos de hacks que no siempre voy a hablar de tecnología sino también les voy a dar otras recomendaciones de nadie te cuenta cómo manejar el tiempo nadie te cuenta cómo manejar el estrés nadie te cuenta qué tienes que poner en un currículum nadie te cuenta muchas cosas que aplican para una persona que se dedica ya sea red team o blue team o punto y aparte si eres un abogado no importa realmente estamos hackeando la vida y pues bueno regresando al tema de la gestión de tiempo entonces había mencionado que las horas proactivo tienen cuatro subcategorías y estas subcategorías son bastante importante ya que pues bueno aquí es donde está la magia el primer punto se llama deep focus o también en muchos libros lo podrán encontrar como flow es la hora del flow justamente son a lo mejor aquí tú tienes que establecer tus horas 3 4 5 6 horas de deep focus que sería aprendizaje profundo o de flow normalmente yo aplico de entre de 3 a 5 horas de flow y el truco aquí es no distraerse es 100% concentrarte en tu actividad en un aprendizaje profundo también lo pueden encontrar como la hora creativa porque pues realmente aquí es donde va a salir la magia aquí yo utilizo una técnica y una herramienta que se llama pomodoro si no la conoces te la invito te invito a utilizarla puedes descargarte cualquier aplicación en el celular ya sea android o ios o en el en las en las computadoras ya sea mac windows linux y lo que vas a ver es un tomatito este tomatito lo que te dice es ajusta tu tiempo cuánto tiempo quieres que yo esté concentrado sin ninguna distracción eso es de focus y eso nos va a ayudar pomodoro porque pomodoro nos va a tomar el tiempo nosotros podemos ponerle por ejemplo yo en mi caso le pongo de 35 a 45 minutos de deep focus sin distracción sin ver watts sin ver telegram sin ver nada o sin distraerme entonces una vez que yo estoy aquí he visto que yo soy muchísimo más eficiente pero cabe destacar que el cuerpo se cansa entonces lo que hace la técnica pomodoro es después de 45 minutos tienes 10 minutos de descanso entonces en esos 10 minutos de descanso es desconectarse que es justamente el segundo punto tenemos que desconectarnos aquí tenemos que desconectarnos de la realidad esta desconexión puede ser pues a estar con la familia mandarle un whats llamar a un familiar ver vídeos tal vez hasta podríamos aquí sí decir tontear un poco porque es desconectarnos un poco de la realidad y lo que va a ser este punto es ayudarnos a tener más fuerza y poder concentrarnos más cuando regresemos al deep focus o al flow como lo quieran llamar también el tercer punto que tenemos que ajustar las horas es la reconexión esto es bastante importante para entrar al deep focus porque justamente mencionaba que necesitamos preparar el escenario para no generar distracciones por ejemplo hay personas que yo conozco que contestan los correos en la mañana y en la noche y ya todo el resto del día no contestan los correos entonces pues bueno aquí en las reconexiones ok genera un escenario que no me provoque distracciones adiós celular o lo apago o lo le pongo el modo silencio adiós a la familia no 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 ahora sí que de no no voy a dejar que me distraigan me meto un cuarto me meto al estudio este me voy al me voy al baño a donde sienten que no los van a distraer su escritorio que esté ordenado ahora sí que eso habla mucho también de la mente cómo están ustedes ordenados en la mente si hay desorganización en el escritorio no los va a dejar concentrar créanme tengan un escritorio lo más minimalista o lo más limpio que tengan el mouse en la computadora y listo o varios monitores no entonces pues bueno aquí es justamente preparar el escenario esa es la reconexión y el cuarto punto es el tema del control esto es bastante importante porque aquí te va a ayudar a gestionar o a medir ya que el control es realmente una auditoría en qué gastas el tiempo tienes que hacerte esa pregunta oye en qué gasté el tiempo el día de hoy y es bien fácil porque ya hay aplicaciones en el celular que te dicen oye hoy consumiste tanto tiempo en tiktok oye hoy consumiste tanto tiempo en youtube o en vídeos de facebook o en instagram etcétera entonces ustedes pueden medir o tener esta auditoría ya sea diario o mínimo una vez a la semana mínimo pero yo siento que es mucho mejor tenerlo una vez al día puede ser en la noche y decir a mira hoy perdí tiempo en el traslado porque se me ponchó la llanta fue algo que pues está fuera de mi control pero pues perdí dos horas hoy perdí tiempo en tiktoks a mira yo puedo controlar eso yo puedo ahora sí que pues disminuir esas horas de ver vídeos en tiktok y pues bueno esas horas las voy a pasar a las horas proactivo a la sección justamente de deep focus no de dedicarme a hacer algo más de dedicar o darle prioridad a mis actividades en el tema de de focus que puede ser sacar unas pruebas de penetración encontrar una vulnerabilidad crear un exploit o marcarle a varias personas para generar ventas o hacer una propuesta técnica hacer un reporte ejecutivo o un reporte técnico la bitácora una matriz de vulnerabilidades hay mil cosas no que le podemos dar prioridad y van a ver que ustedes van a sacar este tiempo muchísimo más rápido y justamente que también quería mencionar que hay un hay varios estudios psicológicos que te dice si tú te pones una meta es decir unas pruebas de penetración en una semana las vas a hacer en una semana pero propóntelas en tres días probablemente puedas sacarlas porque la mente es un tema bastante importante hay muchas veces que proclanista proclanista procas procastinamos tanto que pues justamente perdemos tanto tiempo no y esto es bastante importante porque pues si yo me pongo que voy a realizar mi proyecto en tres semanas o en dos semanas o en tres días la mente se va a adaptar ese tiempo y es más importante porque pues justamente si adaptamos justamente esta arquitectura que les estoy dando y van a disminuir el tiempo en juntas van a disminuir ver los vídeos en tiktok etcétera y van a ser más proactivos en vez de sólo existir en vez de nada más ser una persona activa pues porque pues es totalmente diferente ser activo que una persona proactivo porque pues activo podemos perder o tontear en varias cosas y pues bueno ahí se fueron muchas horas del día y proactivos justamente enfocarnos o darle prioridad a nuestro proyecto a nuestro a nuestra calidad de vida oa nuestra meta de vida no necesariamente mención otra vez no necesariamente es darle millones al jefe o ver o salir bien en el proyecto etcétera también es un tema de cuestión de calidad de vida vale y esto te va a aumentar la calidad de vida porque si vas a tener tiempo para tu familia vas a tener tiempo para tus mascotas vas a tener tiempo para hablarles a tus amigos vas a tener tiempo de leer ese libro que siempre has querido leer vas a tener tiempo de ir al gimnasio y es que a mí cuando me dicen es que no tengo tiempo de verdad no saben cómo me fastidia hablar con esas personas porque todo mundo todo mundo tiene 24 horas todo mundo y todo mundo puede hacer lo que quieran en esas 24 horas nada más es organizar bien el tiempo yo voy al gimnasio o trato de ir al gimnasio en la mañana y en la noche hay veces que mi cuerpo me dice sabes que no puedes porque te duele el músculo y nada más voy una vez en la noche pero pues bueno trato de pues hacer varias cosas trato de leer un libro a la semana o si está muy grande pues cada dos tres semanas también pues trato de estudiar temas de hacking trato de estudiar muchas con muchas otras cosas no descuido justamente pues los negocios o mis negocios trato de invertir en otras cosas en otros proyectos y pues bueno trato de disminuir todas estas horas muertas en juntas o en traslados o en comer o en delegar cosas no no he llegado al punto de subcontratar a alguien que lleve mi carro a llenar el tanque pero en cuanto pueda yo creo que lo voy a hacer porque qué fue primero el huevo la gallina muchas personas van a decir es que no tengo tiempo porque si tengo tiempo no voy a tener dinero pero si tengo dinero no voy a tener tiempo y no eso es lo más falso que existe puedes tener tiempo y puedes tener dinero que fue primero el huevo la gallina por ejemplo si nos vamos a un tema de emprendedor ahora sí de emprendimiento vas a decir no tengo tiempo pues delega como delegas subcontratando a alguien pero oye te da miedo me pagarle un sueldo entonces qué pasa el huevo la gallina que fue primero no tienes dinero porque no contratas a una persona o no tienes dinero o no o no contratas a una persona porque no tienes dinero es justamente a lo que voy no no has terminado el proyecto porque porque ahora sí hasta esas preguntas y vas a llegar muy lejos y pues bueno no me quiero desviar del tema pero justamente es la idea y espero haberla transmitido correctamente y pues bueno realmente también no importa hasta te podría decir vale madres la hora que te despiertes mientras organizes estas horas que te estoy diciendo no importa que te despiertes a las 11 mientras organizes todo esto no importa que despiertes a la una de la tarde mientras organizes todo esto si eres productivo no importa justamente leí un leí varios libros pero uno que me gustaría recomendarte se llama la semana laboral de cuatro horas es un libro yo creo que está en mi top 3 o tips o top 5 de mis libros favoritos porque realmente leí ese libro y me enseñó que necesito ser mamón con mi tiempo necesito ser celoso con mi tiempo y no se lo voy a regalar a cualquier persona se lo voy a regalar tal vez a personas que pues si les tenga cariño que les tenga amor por ejemplo a mi pareja a mi familia a mis mascotas etcétera y es que al final del día créanme el tiempo es lo más importante que existe o que tenemos en la vida porque una vez que se nos va el tiempo no hay forma de recuperarlo y pues bueno con eso me gustaría terminar justamente también esto que les menciono separa a la gente que logra grandes resultados con la gente que no logra nada y pues bueno tú nada más hasta la pregunta a qué le quieres dedicar tiempo a crear un libro o estar con la familia etcétera organizate y lo vas a hacer y pues bueno con eso me quiero despedir hackea el tiempo logra lo que tú quieras hay tiempo para hacer todo y nunca te quedes con las ganas de nada vale y pues te veo en el siguiente podcast chao